Te empezaré contando que mi hermano estuvo en este hospital el 8 de mayo del 2021. Que fue un sábado. No lo atendieron porque era sábado. El especialista no lo atendió porque era sábado. Después porque era domingo. Después porque era lunes 10 de mayo. O sea, no lo atendieron. Y fue el doctor Vélez a atenderlo hasta el día 11 de mayo. A las 5 de la tarde fue el doctor. Y el doctor hizo esta hoja. Esto es una hoja real. O sea, no sé cómo decirte. Pero esto lo escribió el doctor Carlos Vélez. Y aquí está diciendo pronóstico malo para la vida. O sea, el día que lo revisó a las 5 de la tarde. Aquí dice a las 5 de la tarde con 8 minutos. Él dijo el pronóstico es malo. Y aún así no lo atendieron. O sea, no lo atendieron. Y yo les decía, mi hermano está mal. Mi hermano está mal. Y lo único que hacían es ponerle analgésicos. Y si decía que ya le dolía mucho, le ponían los más fuertes. Eso es lo único que estuvieron haciendo y haciendo. Hasta que falleció el día 16 de mayo, que fue un domingo. Pero para eso, el día sábado, 15 de mayo, yo me acuerdo que estaba con mi hermano. Llegó la ayudante médico, una jovencita, no sé su nombre. Y nos dijo que lo iban a operar el día 19, el día miércoles. Miércoles lo iban a operar. Y yo me tuve que ir a San Luis y le dije a mi hermano que si podía irme, que si había un problema. Me dijo mi hermano que no. Pero se quedó otra pariente. Entonces, en la mañana, temprano, como a las 2 de la tarde, me hablaron y me dijo que mi hermano se sentía mal y no sé qué tanto. Y le dije, pues yo ya voy para allá. Y venía en camino cuando me dijeron que había fallecido. Entonces, cuando yo llegué aquí, no me fui directo a ver a mi hermano. Porque dije, mi hermano, me puede esperar, ya no está vivo. Yo quiero saber qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí está el documento donde puse la denuncia en la PGR. Aquí está. Y aquí está una queja que puse en la CNDH. Donde la CNDH, en un comunicado, en Ciudad de México, 9 de enero del 2023, en este año, dice que sí, que efectivamente, que efectivamente el IMSS hizo, o sea, hizo varias cosas, muchas cosas que hicieron que mi hermano falleciera. Entonces, hice esas dos, o sea. Emití una recomendación. Seis recomendaciones. Es a la PGR, es a Marina del Pilar, a Norma Bustamante, a López Obrador. Que me garanticen que no van a cubrir al IMSS. Que no lo van a proteger. Que me van a decir quiénes. O sea, por ejemplo, el doctor Vélez estuvo aquí nueve días. Nueve días y no hicieron nada. Entonces, yo quiero contar esta historia para que ninguna mujer vuelva a pasar lo que yo. Porque si hubiera hecho eso cuando mi hermano estaba aquí, a lo mejor hubiera presionado para que lo hubieran atendido, lo hubieran operado. A lo mejor si lo hubiera sacado, o sea, para que miren, o sea, para que no lleguen hasta donde yo estoy. Gracias.